Saludos, saludos, pues gracias, y viene el paleta, ¡ah! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Pachuca está en la liguilla! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Qué golazo, paleta! ¡Qué golazo! ¡No! Sí, aunque no lo crea el Shea, la tomó el paleta, que a la media vuelta, de derecha, soltó un misil, que hace pedazos la cabaña de las Chivas, y que compra el boleto a la liguilla para el Tuzo, al 45, Chivas 2, Pachuca 2. ¡Vamos! Parecía complicado ya, cuando vemos la repetición de este extraordinario gol del paleta, sale a chicar la defensa de Guadalajara, Héctor Reynoso, pero vaya zapatazo de pierna derecha, que le da un punto de oro al equipo de Efraín Flores, Héctor Reynoso por ahí, no alcanza a chicar tal vez un poquito más la distancia para el disparo de Esqueda. Creo que no iba tan angulado, después de ver la repetición, dos cosas, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!